Como estrigueña tu piel, tu corazón sonriente, como tu boca candente, así te quiero mujer. Y son tu toco negro junto al sol, alegre tu sonrisa y tu pelo en la brisa de oro. Mi sueño trenzo, te quiero, por ti yo soñé mi amor, me paso el día pensando, y por la noche soñando. Como estrigueña tu piel, tu corazón sonriente, como tu boca candente, así te quiero mujer. Y son tus ojos negros junto al sol, alegre tu sonrisa y tu pelo en la brisa de oro. Mi sueño trenzo, yo te amo, por ti yo soñé mi amor. Se paso el día pensando, y por la noche soñando, mamita tu eres mi amor. Sin ti, sin ti no puedo vivir. Tú eres la razón de mi existir. Tanto el día pensando. Tanto el día de hoy, tú eres la razón de la brisa de oro. Que son tu toco le habla a tu boca, y a tu boca le hice sentir, lo que guardaba aquí en mi pecho, y solo despertó en ti. En tus ojos te gime el sueño, y en tu aliento siempre un clavel, y en tu cuerpo hice mi cobija, y mi sábana fue tu piel. Que yo te amo, y por ti yo soñé mi amor. Tanto el día de hoy, me paso el día pensando, y por la noche soñando, tú eres mi amor. Te quiero, te quiero de oro. Ay cariño, ven, ven que yo te quiero. Te quiero de oro. Ven que yo te adoro. Tú eres mi amor y mi tesoro. Te quiero de oro. Sin ti no puedo vivir. Yo te adoro. Tú eres mi amor y mi existir. Te quiero de oro. Ay cariño, ven que yo te doy. Yo te adoro. Mira que te venero. Yo te quiero de oro. Tú eres mi amor y mi lucero. Yo te adoro. Mi amor y lo que más anhelo. Yo te quiero de oro. Tú has despertado en mí. Yo te adoro. Amor y más ganas de vivir. Yo te adoro. Ven que yo te quiero, mamá. Yo te adoro. Que yo estoy loco por ti. Quiero estar contigo. Yo te adoro. Sin ti, sin ti no puedo vivir Te quiero, te adoro, te amo mi vida Siento que te deseo Ven y entregate a mi Yo te juro serás feliz Tú eres todo para mi Ya no sé vivir sin ti Ay que yo te quiero mamá Que yo estoy loco por ti